Hoy el gobierno anuncia que ha adquirido 2 millones de dosis más de la farmacéutica Pfizer. Recuerden que se habían contratado ya 7.9 millones de dosis, casi 8. Sí, al principio del año. Casi 8 millones de dosis de la farmacéutica Pfizer con estos otros 2 millones. Serían casi 10, 9.9 millones de dosis de vacuna de Pfizer. Hace tiempo que Pfizer debió haber empezado a entregar lotes a la República Dominicana. No sabemos cuándo empezarán a entregar, pero según el comunicado que se ha enviado a los medios, la justificación es que aumentando el pedido, de esa forma se garantiza que cuando ellos empiecen a entregar los lotes... No que nos den más prioridad. No, no que nos den más prioridad. Bueno, no decía eso. Lo que decía era que los lotes fueran mayores, que la cantidad fuera mayor. Así que no sabemos si ya les han dado una fecha. Eso no lo dice la información que ha enviado el gobierno en el día de hoy. Si hay alguna fecha de entrega. Es que suena mucho por ahí. En este momento, las vacunas que contrató República Dominicana con farmacéuticas de Occidente han quedado mal. Claro, pero sí yo había escuchado que por ahí era probable que recibiésemos ya en un futuro cercano más de un millón de dosis. No sabemos si eso es verdad. Porque en Estados Unidos ya todos sabemos que hay para todo el mundo y para todo el que llegue. Porque ahora mismo hasta en aeropuertos están vacunando a los que lleguen con Pfizer. O sea que hay vacunas de sobra. No entendemos, como dice Diana, por qué esos países pobres o países como los nuestros, los latinoamericanos que hemos comprado, muchos de nuestros países han comprado y nosotros compramos desde que se aprobaron esas vacunas a principios de año. Ustedes saben lo que son siete millones en ese momento un país como el nuestro. Entonces ahora este nuevo lote tiene que pasar por un proceso de aprobación y se va el acuerdo que había originalmente con ese primer lote se va a actualizar al año 2021. Hay un dato importante, son 4.5 millones de vacunas aproximadamente lo que es realmente, o 4.5 millones de personas. Pues si estamos hablando de casi 10 millones de vacunas, ustedes saben que son dos dosis. Y nosotros llevamos ya con la vacuna china una cantidad, ¿cuántos en total? Ya al país han llegado más de 4 millones de dosis. Entonces, con esas que llegarían, pues podríamos casi vacunar a más del 80% de la población entre las próximas que vengan de China y las de Pfizer. Yo creo que antes de que terminemos este año hay que tener esperanza de que la inmunidad de rebaño pueda ser lograda en República Dominicana. Y es importante señalar que antes de ayer en Estados Unidos la FDA dio la aprobación para el uso de Pfizer en menores de 12 a 15 años. Tal vez el gobierno ha decidido ampliar el pedido para poder incluir a los adolescentes que antes no estaban dentro del plan de vacunación los adolescentes para poderlos incluir. Esa es una especulación nuestra. No, exacto. Lo importante... Pero en vista de que es la única que hasta ahora tiene aprobación para aplicarse en adolescentes. Lo que a la gente le interesa saber también es cuánto será el costo adicional. El costo adicional es de unos 24 millones de dólares estará pagando nuestro país. Una contraprestación tenemos que hacer ahora. Lo que la gente se pregunta es por qué si esta farmacéutica no nos ha cumplido, ya le estamos pagando. Bueno, porque... Otro. Oye, vamos a ver, ahora mismo las vacunas más importantes, si uno dice, caray, no tanto eso, sino estamos comprando más y todavía no nos han entregado las primeras que compramos en enero. Pero es como Diana dice, yo lo leí por encimita y parecía como que bueno, a los que más tengan, lógico, si yo compro más que otro de los países, vamos a poner El Salvador o Ecuador, pues yo voy primero. Pero es mayor cantidad de vacunas en los lotes que ellos van a empezar a distribuir, porque todo el mundo les ha comprado y ellos no le han dado a prácticamente nadie, pero a nadie en ninguna parte. Ellos primero, los países, Estados Unidos, para ellos. Primero América, como decía Trump. Pero mira, mientras tanto, mientras tanto, en República Dominicana hay vacunas disponibles en este momento para que todo el que quiera ir a vacunarse se vacune. De hecho, se informó que ayer se rompió el récord de más personas vacunadas en un solo día. Casi 130 mil personas se vacunaron ayer y varios centros de vacunación están trabajando con horario extendido para que las personas que no pueden ir durante el día porque están trabajando puedan ir a algunos centros hasta las 8 y otros hasta las 9 de la noche. Así que este es el momento de aprovechar. Hay vacunas, aproveche, vaya y vacune. Y otra cosa, si usted no se quiere vacunar no es obligatorio, pero yo estoy segura que en muchas instituciones y para uno viajar y para muchos procesos se va a pedir la tarjeta de vacunación. Bueno, pero la tarjeta de vacunación no es la de hasta ahora, hasta ahora, la de Sinovac. La vacuna de Sinovac no es una vacuna que ha sido aprobada por la FDA en Estados Unidos. Entonces, vamos a seguir necesitando la prueba de antígeno para entrar en los Estados Unidos y para entrar en Europa una PCR. Ellos exigen una PCR. La buena noticia es que en el aeropuerto ahora están haciendo PCR a mil novecientos y pico de pesos en lugar de lo que cuestan y te dan los resultados en 40 minutos. Es decir, que toda aquella persona que va a viajar a los Estados Unidos o que va a viajar a Europa, Estados Unidos puede ser una de antígenos, como dije anteriormente, pero ahora la PCR y la de antígenos más o menos tienen el mismo precio. Puede realizarse la prueba en el aeropuerto. Están las de antígenos y están las PCR en el aeropuerto. Hay que averiguar qué laboratorios que están procesando esas muestras. Amadita, Amadita en el aeropuerto. De esa noticia me enteré hoy, que está desde el mes de febrero eso funcionando. O sea que es importante y al principio había mucha gente, pero ya no son tantas las personas que están haciendo fila. O sea que usted puede ir con una hora antes al aeropuerto, se hace su prueba ahí, ahí tiene el resultado. Pero claro, si usted necesita saber si va al aeropuerto, usted quisiera entonces hacersela antes. Porque si le dice que está positivo, se va a tener que devolver del aeropuerto.